¿Cuál es el problema de la gente que tiene que escalar? Yo no tengo derecho básico, que es el derecho al voto. Y como yo, hay miles de personas aquí en España. ¡Esto es una democracia! Otra cosa también, que los políticos que se están gobernando este país, lo ven algo inaceptable, hacer una comparación entre lo que es la democracia, gobernada aquí en este país, y la democracia que hablan en otros países como Marruecos, al país al que pertenezco, por ejemplo. Y yo digo, la muerte a la monarquía, al monarco de Marruecos, como al monarco aquí de España. ¿Qué? ¡Con la monarquía no hay democracia! Otra cosa, que hablan de que, ¿sabes qué hay aquí en España? En España hay 12 guantánamos en este país, que se están construidos para encerrar a personas solamente por el hecho de no tener papeles. Estos guantánamos son sitios donde los que entran allí no salen. Hay mucha gente que ha muerto en estos guantánamos, pues, yo espero también que se cierran estos guantánamos aquí en España, que es también una de las condiciones de la democracia. Y muchas gracias para todos y a todas. ¡Adelante!